Ok, Romanos 15, hermano, y terminamos. Romanos 15. Entonces, la luz, ¿verdad, hermano? Deja de creer que el dinero es la luz. También al dinero le llaman luz. Traigo la luz aquí. Fíjate, es el diablo. ¿Cómo que el dinero, la luz? ¿No le llaman? Al dinero la luz también. Saca la luz. ¿Cuál luz, hermano? Con esa luz muero. Ahora hay otros. Le voy a poner a mi hijo luz. O a mi hija luz. El nombre no te determina nada, hermano. No quiere decir nada. Por eso hay locos y locas que llegan a Jesús y dejan el nombre gentil y absorben uno hebraico, uno judío. Yo ya soy Raquel, ya no soy María, ahora soy Miriam. Bueno, hermano, muy bien. ¿Ya estás en Romanos 15? Bueno, pues estamos llegando al final de Romanos. La carta más extensa. Bueno, también Primera de Corintios tiene 16 capítulos. Vamos a ver. Hay algunas menciones importantes que hacer. Hay dos versículos peligrosos. El 26, el 27 y el 28 que habla de los diezmos y las ofrendas. Está terriblemente peligroso. Ahorita lo vamos a hablar. También hay un versículo peligroso en el 14, donde se habla de que nos amonestemos unos a otros. Esto no es de Dios para mí. ¿Verdad? Amados unos a otros, no amonestados unos a otros. Es muy distinto. A mí sí me molesta que me venga a amonestar un hermano. ¿A ti no? Sí. No, pues que me amoneste Dios. Sí. Que el hermano me ame. Sí, claro. Perfecto, hermano. Y también hay cierta arrogancia en Pablo, en los versículos 18 al 20, en esa cuestión que está a lo largo de todas sus cartas, en las que vemos que Pablo, según él, a él le dieron un ministerio especial para los gentiles. Y a Pedro, para los judíos. Y eso, pues tampoco es de Dios, hermano. Porque Dios no dijo, vayan unos a los gentiles, vayan otros a los judíos. Sino que dijo, ir por todo el mundo y predicar a toda criatura. De hecho, hubiera sido más lógico, si ese fuera el caso, que Pablo haya sido ministro a los judíos. Entendía muchísimo mejor las cuestiones de la ley, que el tal Pedro, que era un neófito, no pasaba de ser un judío costumbrista, pero no era un versado en la Torá, en la ley. Este Pedro era un negociante de Galilea. No debemos pensar que tenía ahí una barquita, a lo mejor tenía una flotilla, 15, 20 barcas de pescadores. Pablo era discípulo de Gamaliel. Así que los que somos fuertes, ya aguas con esto, ¿verdad, hermano? O sea, el contexto es fuertes en la doctrina y en la fe. Pero aún que seas fuerte en la doctrina y la fe, mejor no adoptes este lenguaje, ¿verdad? Yo soy fuerte y los demás son los débiles, porque no tardarías en caer. Bueno, así que los que somos fuertes, debemos soportar las flaquezas de los débiles. Vaya, dentro y fuera de la iglesia, ¿verdad, hermano? O sea, si llega aquí el hermano, el ofendido, y saca la piedra, pues también, hermano, hay que soportar eso, ¿verdad? Y las flaquezas de los débiles. Pero también, ¿no sería mejor ayudar a los débiles para que crezcan en doctrina y en fe? Bueno, pues háblales. Y no agradarnos a nosotros mismos. Bueno, esta regla es general. El que vive agradándose a sí mismo, no agrada a Dios. Y está, hermano, en el más puro satanismo. Pero agradándose a sí mismo, pues si agradara a los seres humanos, dice Pablo en Gálatas 1, no sería siervo de Dios, ¿verdad? Eso era antes. ¿A quién tratábamos de agradar? A nosotros mismos. Usábamos a los demás, ¿para qué? Para agradarme, para agradarnos. Ok, por eso ahora agradamos a Dios. ¿Qué le agrada a Dios? Que vivas en justicia, que vivas en juicio, que vivas en amor, que vivas en paciencia, que vivas en la esperanza de la vida eterna. Que vivas en amor. El viernes, el viernes me encontró un pecho en el ato de la parroquia. Y cuando me la sequé para ayudarlo, me dijo que me había dicho alas. Alas, sí, hermano. Te vio las alas, pero serán los cigarros ahí en la de esta, hermano. Yo no te veo alas. Bueno, hermano, a lo mejor te lo dijo en inglés, ¿no? Alas. Que quieres ir aliados. Bueno, hermano. Así que los que somos fuertes, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débilos y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno. ¿Qué es bueno? Pues hablar la palabra, hermano. Y a veces el hermano no está para oír la palabra porque necesita escuchar, que le escuches. Bueno, pues eso también es servir, ¿verdad? Prestar oído es algo muy importante, hermano. Y no es nada fácil, ¿eh? Dar tiempo para escuchar. Es bien difícil, hermano. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación porque ni aún el Mesías se agradó a sí mismo, ¿verdad? Sí. Antes, bien, como está escrito, las ofensas de los que te vituperaban o te ofendían, ¿cayeron sobre quién? Sobre él. ¿Y ahora sobre quién? Sobre su iglesia, claro. Porque las cosas que se escribieron antes, hablando del Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, bueno, quien consuela es Dios, ¿verdad? Más que las Escrituras. Dios es más que la Escritura, ¿no? Es trascendente, trasciende a todo, ¿no? Ok, no lo podemos reducir a esto. Dios es inmanente y trascendente, muy bien. Si no, estaríamos encapsulando a Dios en un panteísmo horrendo, hermano. El panteísmo, la doctrina del panteísmo, Espinosa, ¿te acuerdas? De Espinosa, el Espinoso. Bueno, pues él decía que Dios no es trascendente, está en la creación, en sustancia, en todo, pero no trasciende a su creación. Eso es gravísimo, hermano. Así es, claro, Dios está en toda su creación, en el árbol, en la hormiga, pero Dios trasciende por mucho esto. Pues sí, ahorita hablamos del alfa y el omega, Richie. Así es, hermano. Entonces, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia, que es un fruto del Espíritu Santo y la consolación que el mismo Consolador nos da, esta consolación permanente de las Escrituras, tengamos esperanza. ¿Qué esperanza? De vida eterna, hermano. Ya no tenemos ilusiones de miseria, pero tenemos esperanza de vida eterna. ¿Para qué quieres ilusiones? El que vive de ilusiones termina desilusionado, porque toda ilusión termina en la desilusión tarde o temprano. Ok, hermano. Ahora, una ilusión, algo ilusorio es algo engañoso, que no va a permanecer. Ese es el diablo. Muy bien, hermano. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación nos da entre vosotros un mismo sentir, según el Mesías. Bueno, la iglesia, la unidad, ¿verdad? Una sola doctrina, un solo señor, un bautismo. Filipenses dos, ¿verdad? Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Yeshua nos recibió para gloria de Dios. O sea, recibiros unos a otros es, primero, dejar de juzgarse, ¿verdad? Porque cuando hay juicios a los demás, ya no estás recibiendo a los demás. Si llega alguien y yo lo juzgo, de lo que sea, ¿lo estoy recibiendo? Oye tú, ladrón, marihuana, borrachín, eso no nos toca a nosotros, juzgarnos, nos toca amarnos. Entonces, recibíos unos a otros implica, en primer lugar, no juzgarnos. También, obviamente, no ser piedad de tropiezo. Así como Cristo te recibió, ¿verdad? ¿Cómo te recibió? ¿Cómo estabas? Estaba lleno de inmundicia, hermano, lleno de culpas y me recibió. Porque todo aquel que viene a mí, no lo he hecho fuera. Todo lo que mi padre me diera, muy bien, hermano, para gloria de Dios. Pues os digo que el Señor Jesús vino a ser siervo de los judíos, dice de la circuncisión, pero es equivalente, para mostrar la verdad de Dios, la que había hablado por medio de los profetas, y para confirmar las promesas hechas a los padres. ¿Qué se le prometió a los padres? Para empezar, a Abraham. A Abraham se le prometió ya el Mesías. ¿Y no salió el Mesías de sus lomos? Sí, hermano, porque Judá era nieto de Abraham. Bueno, bisnieto, bisnieto. El nieto era Jacob. Bisnieto. Perfecto, hermano. Para mostrar la verdad de Dios y para confirmar las promesas mesiánicas hechas a los padres. Pero también vino a ser el Mesías, pues hermano, siervo de los gentiles, para que glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito en profecía, en el Salmo, por citar. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Bueno, lo acabamos de ver en Isaías 42, ¿verdad? El Mesías, luz de los gentiles. Perfecto, hermano. ¿Y qué? ¿No dijo él? Tengo ovejas en otro redil que tengo que traer. ¿Y cómo se ponían los fariseos? Nosotros somos los únicos. ¿Cómo que vas a traer a estos griegos incircuncisos? Bueno, hermano, pues es que es Dios de todos. Dios, así es. Y otra vez dice esto en Deuteronomio 32, alegrados gentiles con su pueblo. No todos los gentiles, sino el remanente gentil. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Eso ya será en el milenio. Y otra vez dice el Señor, en Isaías estará la raíz de Isaí. Isaí era el padre de David. Y el que se levantará a regir los gentiles o a los gentiles, los gentiles escogidos, esperarán en él. Perfecto. Y han pasado dos mil años de este llamamiento a la gentilidad. Estamos en la séptima edad de la iglesia, la edad de la odisea. Al cierre de esta edad, la tribulación, hermano. No voy a hablar del arrebatamiento, si es pre, si es mit, si es post, pero de que hay una tribulación, hay una tribulación. Y ya la estamos viendo, hermano, porque se va a caer, ¿verdad? ¿Qué dicen las noticias escatológicas? Es que el hermano Abel está al pendiente de la profecía bíblica. Yo prefiero estar pendiente de mi criatura vieja y del amor de perdón. Y sí, también, pues la profecía es importante, pero no debe estar en primer lugar. No. Porque si tuvieras toda la profecía y no tengo amor. Bueno, pero estoy seguro de ustedes, hermanos míos, perdón, me salté el 13. Y el Dios de la esperanza, el Dios de la esperanza de vida eterna, os llene de todo gozo y paz en la fe, dicen el creer, pero es en la fe, para que abundéis, para que crezcáis. Abundar es crecer en esperanza. Qué maravillosa la esperanza de vida eterna, hermano. Saliendo de estos cuerpos al cuerpo glorificado. Qué maravilla, hermano. Qué maravilla, qué bendición. Se hace hasta deseable ya la salida, ya jálame, pero tranquilo, tranquilo, hermano. Aquí nos necesita Dios. Pero eso no quiere decir que hoy ya nos quiera físicamente delante de su presencia. Ya estamos espiritualmente y por fe delante de su presencia. Pero sabemos 2 Corintios 5, 7, que mientras estamos en el cuerpo, ausentes del Señor estamos. Porque por fe andamos, no por vista. Ok, hermano. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. Bueno, hermano, esto ya no sé si tomarlo como ironía o no, o como el deseo de Pablo, ¿verdad? Pero llenos de bondad. Bueno, hermano, ojalá, ojalá estuviéramos llenos de bondad, llenos del conocimiento de Dios. Y aquí viene algo, pues que para mí es un exabrupto de Pablo. De tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Yo no, yo no le entro a eso, hermano. Así es, hermano. No me importa lo que pienses ni tú ni el mundo entero, porque ni a un mismo yo me juzgo. Yo no amonesto a nadie. Yo te leo la Biblia. Si la Biblia no te llama, no te corrige, no te amonesta, ¿quién soy yo para amonestarte? Si el Señor, si al Señor no le haces caso, ¿a mí me vas a hacer caso? ¿O a un ser humano? No, hermano. Además, no debes someterte a la amonestación de un ser humano. No, hermano, ese es nicolaísmo. Ahí sí se la pasan todo el día amonestando y hasta remitiendo a Satanás, ¿verdad? A muchos. Hermanos, según la costumbre del falso Pablo. Ok, hermano. Masos escrito, hermanos y hermanas, aunque nunca dice hermanas, ¿verdad? No. Perfecto. En parte con atrevimiento, como para haceros recordar que por la gracia de Dios me es dada, ahí viene la soberbia, está creciendo. Fíjate, para ser ministro de Jesucristo, sí está bien, pero no eres el único. Y hoy en día la palabra ministro está inflada, ¿verdad? El ministro, la ministra, espérame, es servidor y servidora. Y una Biblia buena debería decir servidor, no ministro, porque ha hecho mucho daño el lenguaje este, ¿verdad? El ministro, hermano, de la corte, del G12, soy ministro del G12, ya sabes que es el G12, ¿verdad? Del grupo de los 12, en su propia opinión, muy grandes, hermano. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, bueno, sirviendo al Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Bueno, pero esto no es nada más para gentiles. Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar, estos dos versículos 3 del 18 al 20 son bastante arrogantes, no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Está hablando de Él. ¿A qué hablas? No hables tanto de ti. De mí, para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, pero aquí, mira, con potencia de señales y prodigios. Oye, mi hermano, son palabras muy elevadas. ¿Qué prodigios? El prodigio más grande es arrepentirse, fuera de ahí no hay prodigio. Sanar un cáncer, una leucemia, ¿qué tiene que ver eso con la sanidad del alma? Nada, es basura. Bueno, pero ahí no acaba la soberbia de este falso Pablo. Pablo habla de potencia, correcto. La potencia de Dios que opera en toda su iglesia, pero también habla de señales y prodigios. Acuérdate que en el libro de los hechos dice que aún los pañuelos se los llevaban a Pedro, a Pablo, inclusive a los dos, y había esos poderes en ellos. Por eso, pues, la mayoría de los cristianos se sienten cucarachas al lado de Pablo y de Pedro. Como los judíos se sienten una cucaracha al lado de Daniel y de David. No es correcto. Fíjate, la arrogancia en la parte B del versículo 19, pues ya llega a niveles estratosféricos, de manera que desde Jerusalén y por los erradadores hasta el lírico, todo lo he llenado del evangelio. Si tú no ves arrogancia ahí, es tu problema, hermano. Es arrogancia, y además es inexacto, porque ¿quién le habló a todos? Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno. Yo no estoy de acuerdo en eso, ¿verdad? Tú vas a ir a hablar a donde les hablen del falso Cristo para que salgan de ahí. Sí, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán y los que nunca han oído de él entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces ir a ustedes, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace mucho y años ir a ustedes. Entonces, cuando vaya a España, que ya no llegó, nunca fue, Tarsis, llamada Tarsis, antiguamente iría a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por ustedes. Ya está manipulando en la carta, ya está disponiendo todo, pero lo peor está en el versículo 26 y 27, fíjate. Cuando vaya a España iré a ustedes, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por ustedes, una vez que haya gozado con ustedes. Más ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. No, no, hermano, ¿quiénes son los santos? Según ellos son los que están consagrados, según él, los consagrados a Dios y que necesitan sostenimiento material, porque no trabajan. Entonces necesitan, como los levitas del Antiguo Testamento, ya que estaban consagrados a Dios, pues la tribu entera era mantenida por el resto de las tribus. Correcto, hermano. Para ministrar a los santos, malísimo, porque Macedonia y Acaya, fíjate, esto es tremendo, tuvieron a bien hacer una ofrenda. Aquí es una ofrenda económica para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Entonces son dos categorías, pobres y santos. Ambos necesitan ofrenda. Los santos, porque están de lleno en la obra de Dios y los pobres, porque están pobres. Este 27, chécalo, les pareció bueno y son deudores a ellos. Esta es la parte más demoníaca para mí, porque si los gentiles han sido hechos participantes de los bienes espirituales de los judíos, deben también ellos ministrarles los materiales. Entonces, ¿te das cuenta de la gravedad? O sea, hermano, los judíos nos dieron al Mesías, ahora nosotros le debemos todo a los judíos. En pocas palabras es lo que está diciendo. Y para que veas que esto es en serio, ¿cuánto apoyo económico recibe el pueblo de Israel de parte de los cristianos? Millones de dólares, hermano, millones de dólares, que creen que con eso se van a salvar y se amparan de este versículo. Lo repito, les pareció bueno y son deudores, porque si los gentiles han sido participantes de sus bienes espirituales, o sea, de Yeshua, también ellos deben compensar o ministrarles, pues con el dinero, con las ofrendas materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, ahí habla de dinero, pasaré entre vosotros rumbo a España. Él estaba ya en el barco, hermano. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu que me ayudéis orando por mí a Dios. Entonces, aquí vamos a ver otra contradicción, para que se ha librado de los rebeldes que están en Judea. Este es un eufemismo, más bien es de los judíos, ¿verdad? Pues quienes vivían en Judea, hermano, los judíos. Pero además, la contradicción está en que, ¿en qué quedamos? Tenemos lucha contra carne y sangre, ahora sales con que hay rebeldes y que necesitas cuidado de ellos. Yo no necesito cuidado de un ser humano, ni tú. Bueno, hermanos, y aunque se refiera al Sanedrín, está errado, porque no tenemos lucha contra el Sanedrín, ni contra carne ni sangre. Y bueno, y que la ofrenda de mi servicio a los santos sea acepta en Jerusalén, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con ustedes. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Bueno, pues eso fue, hermano. Gracias a Jesús.